Música Donde brilla tibio el sol con nuevo fulgor dorando las arenas Donde el aire es limpio aún bajo las aves luz de las estrellas Donde el fuego se hace amor el río es hablador y el monte es selva Hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra Música 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 Cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción Una queja de amor como un lamento El perfume de una flor, el ritmo de un tambor En las traderas, danza, figuera y paz Un pueblo que aún no ha roto sus cadenas ¡América! 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 ¡Es América! ¡América! Todo inmenso jardín, eso es América ¡América! Cuando Dios se suele ver, pensó en América ¡América! ¡América! ¡Es América! ¡América! Todo inmenso jardín, eso es América ¡América! ¡América! Todo inmenso jardín, eso es América ¡América! Gracias por ver el video